Bueno, un amigo como Rodrigo Huidobro, otro amigo como Diego y un representante tuyo, piloto nuevo que tenés acá, pero Mambrou, muy amigo de Diego. Diego, ¿cómo nació esta amistad con Mambrou? Hace muchos años, con el loquito, primero yo tengo talleres, me vino a ver, empezamos a trabajar con las motos, después nos cruzamos con Rodrigo, Rodrigo lo motivó para que se sube y ahí le empezó a enseñar a Rodrigo y lo llevó para adelante, anda bien Mambrou, va muy bien, la verdad es que lo felicito. Y debutó en termas, nada más nada menos. Y salió y hizo un podio. Hizo un podio, exactamente. Y va con un amigo como Rodrigo. Que tiene un maestro que le enseña, ¿no? Exacto. Así es fácil. Así es fácil, obvio. Pero no hay que sacarle mérito. Rodrigo, felicitaciones por el boxeo.